del caballo al motor y del motor al blindaje el arma de caballería a sus 204 años realza su significado y trayectoria en el cumplimiento de la misión constitucional una heroica misión que hoy recuerdan en la conmemoración del día del ejército nacional quiero hacer alusión a los orígenes de la caballería colombiana orígenes que datan desde las participaciones tan importantes para nuestra nación como la batalla del pantano de vargas con el comprometimiento de los 14 lanceros al mando del señor coronel juan josé rondón adicional a esto la caballería colombiana ha participado en una serie de eventos históricos que han ayudado a construir a construir nación la caballería colombiana cuenta con capacidades que le permiten contrarrestar las amenazas híbridas en cualquier escenario en el marco de las operaciones terrestres unificadas gracias a sus tres competencias distintivas 1 alta movilidad que permite llegar a áreas inhóspitas en menor tiempo donde sea requerido 2 capacidad blindada garantizando la protección a los soldados y 3 poder de fuego para atacar efectivamente los factores de inestabilidad como lo son el narcotráfico terrorismo el tráfico de explosivos armas y municiones fronteras inestables y grupos armados residuales tenemos una clasificación una clasificación en liviana mediana pesada y esta clasificación nos la da las configuraciones de nuestro material y equipo insisto material equipo haciendo referencia a nuestros caballos a nuestras motos a los vehículos de un cuarto de tonelada capacidades que tenemos antitanques la caballería colombiana procura el permanente entrenamiento sofisticado de sus soldados una tarea que logran cumplir desde su centro de simulación en el que realizan el planeamiento de la misión que es la fase de la organización la emisión de la anteorden por parte del comandante del vehículo la emisión de la orden por parte del comandante de pelotón e inicio de movimiento para efectuar así los reconocimientos entendiendo que la movilidad nos va a dar como esa agilidad y esa rapidez de poder llegar al escenario no sólo de una manera pues muy rápida sino también con un nivel de profundidad muy importante que nos da también esas mismas plataformas niveles de protección y la contundencia que tienen nuestras plataformas para aplicarlas con un poder de juego efectivo una de las proyecciones del arma de caballería del ejército nacional es lograr la adquisición en los próximos años de más plataformas como la asb m 11 17 un vehículo con el cual todas las capacidades del ejército se estarán fortaleciendo y modernizando para las labores de reconocimiento y seguridad en la protección de todos los activos estratégicos en el territorio nacional entonces procesos de fortalecimiento hemos logrado llevar a cabo procesos y proyectos que nos han pedido nos han permitido modernizar todas nuestras flotas nuestras plataformas como le indique anteriormente y esto pues obviamente nos ha aumentado no sólo nuestra capacidad sino también el ámbito de aplicación entendiendo por las necesidades que en este momento nos exige el mundo y que obviamente pues la sociedad necesita de manera apremiante ejército nacional patria honor lealtad